La Secretaría de Inclusión Social concluyó un curso de capacitación para atender mejor a las personas de la tercera edad. Luis Alberto López nos tiene más detalles al respecto. Buenas tardes, Luis. Adelante. Efectivamente, muy buenas tardes compañeros, amigos, televidentes. Bueno, hace algunos momentos ha finalizado un acto muy importante aquí de la Secretaría de Inclusión Social y se refiere a la jornada de capacitación dirigida a cuidadores familiares de personas de adultas mayores. Vamos a conocer en qué consiste esta capacitación y por qué es importante. Ella es la directora de adulto mayor de la Secretaría de Inclusión Social. Bueno, es un gusto poder también saludarles en el interior de sus hogares. El tema de cuidadores familiares es un tema que debe ser abordado por distintas instancias del Estado. Es importante porque la mayoría de personas que cuidamos a adultos mayores en casa somos precisamente la familia, los amigos, las personas más cercanas a los adultos mayores. En otros países hay redes de cuidado con acompañamiento de enfermería, de fisioterapia, de trabajo social, pero nuestro país todavía no tiene los recursos ni los avances que esperaríamos que hay, que existen en otros países. Por eso es importante contar con el recurso de la familia. La familia sigue siendo el espacio donde la mayoría de adultos mayores recibe amor, comprensión, apoyos. Y cuando hay un adulto mayor enfermo tenemos que ayudarle a la familia a saber cómo cuidar a ese adulto mayor. Uno, cómo cuidarse a ellos mismos para evitar estrés, que se sientan cansados, frustrados, abatidos, etc. Dos y tres, que puedan también saber identificar ciertos comportamientos de los adultos mayores que podrían hacer pensar que es necesario llamar al médico, llevar a un hospital o atender inmediatamente. Cómo prevenir caídas, cómo mejorar la alimentación de los adultos mayores y también cómo mejorar la higiene con los adultos mayores. Muchas gracias. En total fueron 143 las personas que participaron de este curso y que esta mañana terminaron su preparación. Esta información se la estaremos ampliando en nuestro noticiero de las 8 de la noche. Regresamos a los estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Luis.